Al inaugurarse el Foro de Lactancia Materna, su fomento y promoción en México en la Cámara de Diputados, Isabel Crowley, representante de la UNICEF en México, señaló que actualmente nuestro país ocupa el último lugar de América Latina en el fomento de la lactancia materna. Un país como México, con tanto potencial para ser referente en muchos aspectos, no puede permitirse ocupar el último, repito, el último lugar en América Latina en el índice de lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida de un bebé. La representante de UNICEF invitó a poner la lactancia de moda. Hay que hacer la lactancia de moda, generando cambios en las leyes y en las políticas a través de incentivos, incentivos para que las prácticas de lactancia materna se apeguen a las recomendaciones internacionales. Es necesario reforzar el marco jurídico laboral de promoción y protección de la lactancia, así como la debida fiscalización para su cumplimiento. Estas prácticas permitirán mejor y mejorar la productividad, la lealdad y la satisfacción laboral, y son lo mejor para nuestros niños. Asimismo, urgió a transformar el entorno hostil que existe en México ante esta práctica. Estudios de UNICEF y otros estiman que las empresas pueden generar retornos de alrededor de 8% más si adoptan iniciativas que faciliten la lactancia para las mujeres que trabajan. Medidas como ampliar la licencia por maternidad o flexibilizar la jornada laboral permiten tener una mayor duración en el periodo de lactancia materna. Además, eso puede compensar la pérdida de horas trabajadas o de productividad con una mayor tasa de retorno al trabajo después del parto. Solo beneficio. El Foro Lactancia Materna, su fomento y promoción en México, se lleva a cabo en coordinación con UNICEF México, APRO-LAM y la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Eric Gómez. Notimex.